Nosotros lo del sábado, somos un tipo de finales. Sí, la verdad es que estamos viviendo estos días finales de Copa, semifinales del Champions, se acercan un poco los de Europa League, se acercan los finales de las competiciones y también se acerca nuestro final, cada vez con menos margen de error, cada vez con más importancia los puntos en juego y desde luego que nosotros se la damos al partido del sábado. Nuestro rival está inmerso en más competiciones y tiene una semifinal pronto, pero para nosotros no sé si es semifinal, final, pero es la del sábado. El Valladolid mostró una cara muy intensiva, se encerró en su campo. ¿Esperáis a un Valencia, a un equipo diferente y que para dar otro tipo de partido en su sentido? Valencia, a ver, es un equipo yo creo que bastante compensado, bastante equilibrado, que casi todos los partidos que disputa, sea en Almería últimamente como visitante, ganando 0-2 en el descanso, o sea en Valladolid, no se pone el marcador. En todos esos partidos como visitante ha sido capaz, sobre todo en esas primeras partes, de generar ocasiones clarísimas de gol, no solo los dos goles que hicieron en Almería, sino que hizo en esos primeros segundos, hizo el primer gol y luego incluso tuvo, yo recuerdo, cuatro o cinco ocasiones claras en dos partidos para haber hecho gol. Es un equipo que no se encierra atrás, es un equipo que busca potería contraria, pero equilibrado, es un grupo de labor defensiva y que creo que está en un buen momento de juego lo que se hace estar en estos momentos disputando también esas semifinales de Europa League. El equipo había recuperado las sensaciones antes del tramo de cinco derrotas y que, sobre todo, como que veía que se había recuperado ese arreglón de los primeros 20 minutos, ¿crees que puede ser clave tener esa salida fuerte para así, o botar un poco más arriba? Tenemos que hacer ver desde el principio de partido quién realmente necesita esos puntos y eso se hace, pues como bien puede decirlo yo, en esos primeros 20 minutos, dándole continuidad hasta la primera parte y en la segunda haciendo lo mejor que la día. O sea, creo que hay que jugar un partido muy completo de 90 minutos, pero es cierto que tenemos que demostrar desde principio a fin que realmente necesitamos.